Son desafíos muy sencillitos y así tienes que conseguirlo, ¿sabes? Sí, sí, se queda simple, ¿verdad? Tienes que completar, primero tienes que, ya sabéis que antes de entrar aquí, tienes que pinchar en la carta y aceptar los términos que dicen aquí, lo típico. Y aquí tienes que completar los desafíos, uno por uno, la semana uno, encuentra la carta de Deadpool para Epic Game, que es la que hemos hecho ahora, y luego no le des las gracias al autobús, que sea facilito, y luego la segunda semana era, encuentra el cartón de leche de Deadpool, que se encuentra, si no me acuerdo, en la habitación del Brutus, luego encuentra la chimichanga, creo que estaba en otra habitación, y la semana tres encuentra el desalascador que estaba en, creo que era en la casa de Miras, no sé. Y luego lo tenías que hacer en una partida, destruye tres váteres, esa era también fácil, y luego la semana cuatro encuentra las katanas de Deadpool, que también se encontraban en el taller, y luego infringir daño a estructuras, teníamos que hacer 10.000 daños a estructuras y nos daban la mochila. Y luego la semana cinco encuentra el unicornio de peluche de Deadpool, que también se encuentra en la zona del pase de batalla, y luego visita puentes de acero, rojo, amarillo, verde y azul, que eso lo tendréis en la descripción, de donde se encuentran todos. Y la semana seis, muy sencillo también, encuentra el rotulador de Deadpool, que también estaba en la habitación del Brutus, y luego estropea carteles de reclutamiento de espectro o de sombra, que también hay uno en Señorío, que está en la gasolinera, luego se encuentra otro que está en la zona del Cascanuece, en la gasolinera que está ahí, lo podéis caer en el mismo sitio tres veces, para que lo hagáis más fácil, si no tenéis que ir a otro sitio. Y luego la semana siete, que es hoy, encuentran las dos pistolas de Deadpool, que las dos pistolas de Deadpool se encontraban ahora mismo en la habitación del Miásculo, y en la pantalla de carteles, en la sala de batalla normal. Y luego encuentren una cabina telefónica o un baño portátil, para convertirse en el más superhéroe de todos. Eso tenemos que hacerlo en una partida normal, así que vamos a la partida para conseguir la skin.